Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, por lo menos mejor que yo, por el catarro. No me he comido a Marina, soy yo, pero muy acatarrada. Este día, hoy 14 de febrero, es San Valentín y le quería dedicar esta canción que la he cantado con todo el amor del mundo a mi amor, mi compañero, mi amigo, a Prieto, pero yo lo conozco más por Rubén. Es una persona que me hace sentir bien todos los días, que me cuida, que me mima, que me lo paso muy bien con él, jugando, compartiendo las aficiones, que es bastante curioso que una pareja coincida en muchos, casi todos los gustos, música, videojuegos, de todo, de todo, y temas de conversación. Esta canción también va para los enamorados, pero yo se la he querido dedicar a Prieto, porque me ha demostrado que tras estos cuatro años, me ha querido mucho, igual que lo he querido yo a él, y que sé que vamos a estar juntos toda la vida, que te quiero mucho, cariño, y que tenía esta sorpresa preparada, pero no te lo quería decir porque siempre me descubres todas las sorpresas. Espero que os guste esta canción, chicos. Un besito a todos. Te quiero mucho, mi amor. Hasta luego. Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuando te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan segura De amar así sin condición Oh, mirándote, mi amor, te juro Cuidar por siempre Hoy te prometo Amor eterno, ser para siempre Tú y yo en el bien Y en el mal Hoy te demuestro Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote Amándote hasta mi final Amar Yo mejor que me ha pasado Yo mejor que me ha pasado Hoy te prometo Hoy te prometo Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amándote Amándote hasta mi final Amor eterno 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 Amor eterno